Shinnok Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn. Su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. La invasión de Shao Kahn. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Destino, enfrente ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre Si con siempre quieres decir, ni una vez Comandante Muy bien, ya tienes las coordenadas de la reunión Del otro lado del bosque Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden Donde hay un viejo dios antiguo enfadado Y esperándonos con sus demonios Dioses portales Demonios voladores Segatones con espadas mágicas El mundo ha cambiado Ni para mal Si no expulsamos a Shinnok del Templo del Cielo de Raiden Quiere envenenar la fuerza vital de la Tierra El Jinsei Y no vamos a permitir que lo haga Kenshi y yo agradecemos que la Comandante nos permita unirnos Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok De vuelta al infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malo! ¡Dales un toque! ¡No! 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 Se acerca el final. Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que volver al helicóptero. ¡Sonia, sal de ahí! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Fue frío y desagradable! ¡Gracias! ¡Ah, vaya! Espero que alguien haya filmado eso. ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Naya no da esto carajo? ¡Gracias! Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Smoak! El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Johnny Cage, matarte será un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No digas que nunca hice nada por ti. ¡Suscríbete al canal! Algún día te arreglaremos. Bueno, me alegra volver a verlos. Sonia, no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimazu. Subimos. Retirada, ya. Sigan. Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. ¡Ah! ¿Lo ves ahora, Raiden? Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tocarás el Jinsei. Sí, lo tocaré. Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte. Ah, perdón, señora. No la había visto. ¡Miserable desgraciado! ¡Mancha insignificante de escoria podrida! ¿Cómo te atreves? ¡Eso es mío! ¿Listo? Como siempre. Ella será la primera en unirse a mí. ¡No! No estoy seguro de lo que me ocurrió. Pero estoy seguro de esto. Ni se te ocurra hacerle daño. Ni se te ocurra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espero que alguien haya filmado eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vaya! ¿De verdad eres un dios antiguo caído? ¡Johnny Cage! ¡El amuleto! ¡No! 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 Disfruta de la casita, abuelo. ¡No! 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 señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día, ya es hora de que su generación tome el relevo, Shaolin, FE, Shirai Ryu, todos juntos, en la primera misión del equipo irán al templo Lin Kuei, hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro, tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior, tienen que traerlo, pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar, ¿por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko, y lo hace, pero se enfrenta a una guerra civil, si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. 20 millones Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano Claro, claro, lo que digo es, armas mejoradas, mi información y pum, la eterna guerra civil del mundo exterior, terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde, eso vale por lo menos 50. Tengo que atacarla inmediatamente, finalizar este conflicto, como dirías, nos está agotando. Bien, ¿tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El Emperador no debe angustiarse, un accidente, esta lo despejará. Abran paso a Kotal Kahn, ¡muévanse! Los Tarkatanos están en posición, esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada, matar a un Emperador... ¡Falso Emperador! Requiere poder, el poder lo tienes, Melina, y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del Usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Kano haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡La muerte les llega a todo! ¡Vamos, Mali! ¡De rodillas! ¡Arriba! ¡Arriba! Eres una necia por confiar en Melina. ¡Me está fastidiando por última vez! ¡Melina! ¡Key no tenía que matarte, serpiente inmunda! ¡Gonate! ¡Vamos! 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 ¡No volverás a tocarlo! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Como heredera de mi padre, Shao Kahn! Yo, Melina, Canum del mundo exterior, ¡ordeno tu ejecución! ¡Me hago más fuerte! ¡Me hago más fuerte! ¡De rodillas! ¡La muerte les llega a todos! ¡Queñor Ator! ¡Arrástrate, Salamandra! ¡Rástrate, Salamandra! ¡No! Este día habrá una ejecución Vas a expiar tu disensión Melina Tu sangre será la compensación Sube las escaleras Hasta el límite del fuego ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro Convertido en jaguar En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur Ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resiste es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro Está confirmado Cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Está bien, yo voy delante Gin y tú, a ese lado ¡Muévanse! ¿Listos? Rayos, Gin Oye, tengo que No son bienvenidos aquí Declaren sus intenciones Gran Maestro Queremos que nos acompañes Soy la sargento Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar Es lo que siempre elige Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo Pero no te hacen caso ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, 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 abajo... ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¿Te pareces más a tu madre de lo que crees? Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takira Sin duda Keishi te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho, gran maestro Veamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tú no eres tu padre. Aún no. Mierda. Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs. Especialista, Briggs. Sí. El decoro militar es importante en tu familia. Si conoces a mi padre, me conoces a mí. Pensé que eran amigos. Nuestra historia comparte un oscuro episodio. ¡Vincido! ¡Ah! 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 Y tu padre. ¡Aquí para eso! ¡Aquí para eso! ¿Te estás divirtiendo? ¡No te juzgues con tanta severidad, Especialista Briggs! ¡Aquí para eso! 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 Khan es del mundo exterior, así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Khan. Mira, es el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá. Mira, puedes arrestarnos, e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el pago. O algo peor. Llévanos ante el Khan, y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Khan. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por hurto? No olvides dónde estás. ¿Jean? ¿Por qué? No. Salgan, vamos Sabía que no debía escucharlos Una lección sobre confianza, de un mercenario Esta es otra oportunidad de aprender ¡Gracias! Cuéntete hijo, no te gustará la factura de la tibelería ¡Gracias! ¡Gracias! Aprendo rápido ¡Habita mal! ¡Otica! ¡Juguemos Thor! ¿No podías pedir un pony como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes ¡Gracias! 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 ¡Romper laorytopla! ¡Gracias! ¡Gracias! Perra de cortas ¡Gracias! 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 Me encantaría saber más. Qué pena que estés loca. Oigan, ¿están bien? Los habitantes de la Tierra Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas Vinimos a ver a Kotal Kahn La General Blade Se entrometen con los asuntos del mundo exterior La muerte es el castigo Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko Consultaremos al Emperador Espérenlo aquí, ¿me oyen? Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles ¿Por qué arriesgamos? ¿Qué pasa? Tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia de la familia. No tenían que haberte la dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao, tras su muerte. ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! ¿Te estás pasando, Kun Jin? No. No lo suficiente. ¡Muchas! ¡Oh, shit! ¡Vamos a cargar! ¡No eres nada, Dios del Trueno! ¡No eres nada, Dios del Trueno! Solo déjame ir Sangre de Kunlao, descendiente del gran Kunlao, un vulgar ladrón ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Únete a los Shaolin, como hizo antes Kunlao Yo no puedo, no me aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón, no a quien tu corazón desea Es tarde para mí Nunca es demasiado tarde, Kunjin Sus noticias sobre refugiados me preocupan No sabía de su éxodo hacia la tierra Lo que sé es esto No he invitado a nadie de la tierra Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos ¿Amigos? No No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok Está usando el amuleto de Shinnok contra mí El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna Nos atacaban a nosotros, no al mundo Kotal Kahn El fuego que quema el sol Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido No tenemos malas intenciones con tu gobierno Al menos hay un habitante de la tierra que tiene el don de la palabra Pero recuerdo un dicho de la tierra Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador Pero estoy diciendo la verdad Eres aliado de Melina Se llevará a cabo tu sentencia Kotal Kahn Bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador Sabes mucho del mundo exterior Debes saberlo El duelo termina con la muerte No has ganado nada Apenas unos segundos para tomar aliento No hay hook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo... ...que la tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. ¿No irás a...? En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Debora, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo... ...arreglo. Gracias por el aviso, sargento. Quédate con Kotal Kahn. Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Keino encerrado. Sí, señora. Keish, fuera. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una refugiada. Estaba en el perímetro norte. Esa es una de las corbatas de Keino. Informa al IMEI. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok. Y lo sustituyeron por un duplicado explícito. Demonios. Algo mal. Hablaré contigo cuando... Raiden. Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del Coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más. Yo también participo. No lo decidí yo. Sino tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudiera ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo. General. No, aquí no hay hechiceros malvados. ¿Puedes tomártelo en serio? Quan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Yo no lo haría. ¡Ah, vamos! ¿Y tu sentido de... ...la aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! No necesito a tus soldados. Pero el señor Keish y tú me serán muy útiles. Una vez muertos. No quiero hacer esto, Jack. ¿No sabes cuándo retirarte? ¡Sí! ¡No! 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 La situación está controlada. La situación está controlada. No tan duro como pareces. No tan duro como pareces. No estarás muerto mucho tiempo. ¡Eso no va a pasar! ¡Tira la polla! No sabes cuándo retirarte, ¿verdad? ¡Tira la polla! ¡Tira la polla! ¡Tira la polla! Se supone que debe... estar dentro. Debo contrarrestar su hechizo. ¡Tira la polla! ¡Es saldita! ¡Tira la polla! ¡Tira la polla! ¡Funciona! ¡Es ensalto! ¡Va atenta! ¡No puedes salvarlo! ¡Eres débil, Dios del trueno. Johnny Cage me pertenece. No. No. Es mío. ¡Sálvalo! Yo me encargo de este hijo de puta. ¡No! 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 Descanse. No es ni una parte de lo que te mereces. Sonia Blade, el vínculo con Quan Chi no se ha roto por completo. Sin problema. No. 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 Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la Tierra. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Parece que conoces a Zekeno íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. ¡Vámonos de combate a sonido! ¡Vámonos de combate a sonido! Mediós de combate a sonido. ¡Vámonos de combate a sonido! ¡Cómo podemos Salud! No sabes cuándo retirarte, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! No, no he acabado contigo. Está bien. Está bien. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas, no hallarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, no hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. ¡Habla! ¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. Tienes más información de la Tierra. Kano habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Deborah, les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. Ésta entiende tu lógica, pero no llega a la misma conclusión. Al igual que otros, a ésta no le agrada a Melina como Kano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra. Escucha y únete a nosotros. Sé cosas sobre Melina. Su inestable gobierno caerá al contarlas, allanando el camino para Goatal. ¿Qué sabes tú que pueda causar? ¡Ay! Míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos, ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo. Estúpido hoste. ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina. ¡Ya! Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. ¡Ya! 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 ¿Aún sigues a Melina? Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo mi lealtad. Yo honro su voluntad. ¡Suscríbete! 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 Baraka, está muerto. Tu último aliado te ha dejado. Llévensela Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves A Kotal Kahn Debemos unirnos a la batalla Prepara tu escuadra Busca a Tania Está en su tienda Rápido ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo El robo del amuleto fue idea mía La mata un poco cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Lástima que no vea su realización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus planes terminan aquí ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla Por respeto a su carácter solitario Pero es que no nos gustaban Los Kaitín prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Lo insuportable! ¡Lo insuportable! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora morirán dos Erenianos! ¡Ya sé que dijiste que no eran amigos! ¡Pero no los vas a matar! ¡Mi cabeza bien, por cierto! ¡Muy bien! ¡Hay que irnos! ¡Hasta un lado! Esto... es perturbador ¡Debora! ¡Mate a Kuma! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuyo ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo... ¡Tu vida! Há... ¡Mate a Kuma! ¡igung! ¡Gracias! ¡Mate a Kuma! ¡Los y modos! ¡Los 10 de acuerdo! ¡Mate a Kuma! ¡Mate a Kuma! ¡Mate a Kuma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la tierra. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo. Esta los ha engañado. El amuleto está en poder de Kotal Kahn. ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo. Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años ha sido muy acertado, Zebura. Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor. Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Ahora tráemelo. Sin demora, Quan Chi. Maestro. ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto. Vamos a mi fortaleza. ¿Algún problema? Dos problemas. No. Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. ¿Bera y tú no tuvieron una buena charla? Como siempre. ¿Eso es un National? Nunca había visto uno tan... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Ay, lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. Lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece 25 años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Cage. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra Jackie? Con casi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. Bueno, a no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung. Y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome a una cage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jen. Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. Apártense de ahí. ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un telépatra tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. ¡Golverme! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Ríndete! Bien hecho. Ahora eres Chuyin. Me honras, Maestro Hasashi. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu. Pero el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takida. Tu padre no es tu enemigo. Diez años. Ni visitas. Nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo... ¡Vete al infierno! No soy tu hijo. No soy tu hijo. ¡Vete al infierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mucho! 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 ¡Joder! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Me vendría bien en el... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levántate! Quiero derribarte de nuevo. ¡Takida! ¡Basta! Kenshi no te abandonó. Te trajo aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre. Ella... murió en un accidente. Esa es la historia que quise que el Maestro Hasashi te contara. Pero lo cierto es que a tu madre la mataron asesinos del Dragón Rojo. El objetivo era yo. Suchim fue la víctima. ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del Dragón Rojo. Son ellos los que no tienen honor. No debiste esconder la verdad. Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado. No podía arriesgarme. El Maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha. Llegó el momento de completar tu formación. ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas. Es un don familiar. ¿Puedo leer las mentes? Entrenando, sabremos cuál es tu capacidad real. Y luego iremos tras el Dragón Rojo. Juntos. ¡Esto es obra de devora! Es incuestionable. Solo ella podría provocar esas heridas. Esa devora es una caja de sorpresas. La pregunta es, ¿está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda. Nos descubrió. Muy bien, chicos. Formación normal en rombo. Takida, vas adelante. Jackie a la retaguardia. Hong Jin, desde el aire. Muy bien. Los habitantes de la Tierra. Dvora los ha liberado. ¡Natecasu! ¡Natecasu! T緩. ¡J discusses Tr Sebastian. ¡Talje! ! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡No! 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 Cuando volvamos me enseñarás eso Hecho, voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente o un tonto? No, 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 no Lo intentamos de nuevo Huele la pólvora Valiente o tonto, sigo vivo Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes, encerradas dentro Existimos para servir, unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos, esas voces Somos muchos, tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros ¡Suscríbete! 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 Despertarán pronto Devora, con los de la tierra Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar ¡Nos traicionó por el dios del trueno! Eso me hiere, Devora Preparen las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Devora? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí, por Guangxi Hay un portal secreto cerca de allí Guangxi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia Es familia Por eso me preocupa Estaré bien Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también Te quiero Briggs, cambio Briggs, fuera ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas No sé Les irá bien Veremos y a mí también Tenemos posición de tiro Pero, ¿por qué viaja Guangxi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Tienes razón No tiene a Shinnok como fuente de poder Pero sigue siendo Guangxi Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado No comprometeré la misión Se acerca ¡Ya! ¡ toenpe大家都 están 오 Animals! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡H lejups ¡Ah depende de eso! ¡Ah! ¡Ahbro! es ¡Maldición! ¡Espítame! ¡No interfieras, Jackson Reeves! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. ¿Crees que eres malo? No está mal. ¡Vuelve a esconderte! ¡Vuelve a esconderte! ¡Vuelve a esconderte! ¡Gracias! ¡Vuelve a esconderte! 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 Bienvenido a casa, Bruce. Este infierno no es mi casa. ¿Y por qué haces la tontería de regresar? Tengo una familia que proteger. ¡Vuelve a esconderte! 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 ¡Suscríbete! ¡Ana Wansuko! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte, como Bi Han me ayudó. ¡Te acercaste demasiado a Bi Han! ¡Las emociones te corrompieron! ¡Las emociones me liberaron! No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí, pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. ¡Mucho más en detalle! ¡Mucho más en detalle! ¡Gracias por ver este video! ¡Mucho más en detalle! ¡Mucho más en detalle! ¡Tira la toalla! ¡Gracias! ¡Gracias! Debo creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. ¡Qué agradable sorpresa! No es un placer. Así que volviste con Raiden. Los necios son los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. ¡Él me mandó! No es verdad. ¡Tú no estabas ahí! ¡Él me lo quitó todo! No quieres regresar con nosotros. Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte. ¡Él me lo quitó! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Todavía lo tengo! ¡Gracias! Ojalá pudiera ayudarte. Jax, no hay por qué se deje de hablar. ¡Qué bueno es estar de vuelta! ¡Kenshi! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo! Yo me quedo aquí. Deborah está en camino. Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia. Ella hará que cante. Siéntate. Diría que no es tu primera vez con esposas. ¿Te gusta, verdad? Informen a Blake. Quan Chi está bajo custodia. En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles. Sí, señora. Quédense de guardia. El transporte llegará en 20 minutos. ¡Ah! Ahora quiere que sea la niñera. Cage, informa. No tenemos a Deborah. Seguimos su pista hasta el Barranco Maquiva, pero luego la perdimos. ¡Demonios! Jackie cree que la fisiología de Deborah podría permitirnos localizarla. Ajustando su comunicador detectaremos sus feromonas. Solo a mi orden. Herir. No matar. ¿Dos horas? Sargento, tu equipo no tiene dos horas. Debemos encontrarla ahora. ¡Sonia! Casi. Comprendo lo que estás intentando, pero no hay tiempo. Trae a tu equipo. Tenemos que reagruparnos y desplegarnos. Sí, señora. Se están esforzando. Lo sé. General, tenemos visita. Son amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? No lo hizo. General. Maestro Hasashi. No estaba enterada de que vendrías. Quiero a Quan Chi. Está todo bajo control. Puedes... Debe morir. Raiden lo necesita. Sin Quan Chi no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás. Están como estuviste. Atrapados. Solo me preocupa, Quan Chi. Déjalo, Hanzo. Acabaré contigo. Entonces, no queda otra. ¡Semeru! ¡Guanchi es mío! ¡Me cansaré de esto! ¡Este es tu fin! ¡Guanchi es mío! ¡No quiero lastimarte, General Blade! ¡Retira a tus hombres, Hanzo! Si valoras nuestra amistad, me entregarás a Guanchi. ¡Retírate! ¡Sin Cento eres vulnerable! ¡Guanchi! ¡Guanchi es mío! ¡Guanchi es mío! ¡Guanchi es mío! Igual que en los viejos tiempos. ¡Esto no es una película! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo la muerte de Quan Chi calmará mi ira! ¡No, Hanzo! ¡Te ganaste la confianza de Shirai Ryu! ¡No la arruines matando a un brujo en decadencia! ¡Ese brujo Marchito es el artífice de mi sufrimiento! ¡No, Hanzo! 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 Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo. Habla ahora. No quiero demorarme. Tú restableces el Shirai Ryu, mientras yo reorganizo a los Lin Kuei. Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan y dedicarlo a proteger la tierra. Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades. Cambiar las cosas. ¿Confesarás lo que tanto has negado? ¿Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu? ¿En la sangre de mi familia? Nuestro honor ha sido manchado. Siéntate, por favor. Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi, busqué a mi clan. Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del gran maestro. Pero Sektor había hecho realidad el sueño de su padre. Los Lin Kuei eran todos cibernéticos. Juré matar a Sektor y a sus seguidores, reformar a los Lin Kuei y restaurar nuestro honor. No me interesa la política de los Lin Kuei, Sub-Zero. Cuando por fin maté a Sektor, descubrí que los Lin Kuei no habían sacrificado su honor con la Iniciativa Cyber. Lo habíamos perdido hace tiempo. ¡No habrá paz, Scorpion! Frost, los Lin Kuei no han recuperado su honor. Maestro Hasashi, espera. ¿Para qué? ¿Otra traición? ¡Tendré tu cabeza! ¡Este estúpido! ¡Este estúpido! ¡Este estúpido! ¡El tiempo te ha hecho un lento, Scorpion! ¡Star! ¡No! ¡Oh! ¡No provocas mi ira! ¡No te siente la desesperación! Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero. ¿Qué es esto? No te traje aquí por traición. Frost es fuerte. Pero no sensata. No ve la sabiduría de la paz. Me ocuparé de ella. Hablaste del honor perdido de los Lin Kuei. Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Kuei de la muerte de tu familia y tu clan. Pero los recuerdos conservados de Sektor me revelaron la verdad. Los Lin Kuei deben hacer honor a sus acuerdos, Sektor. El gran maestro dio a Shinnok su palabra. La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya. Hay deudas. Exterminé a Shirai Raiyu como prometí. Hanzo Hazashi vive en este espectro, Scorpion. Creí a Scorpion con el alma de Hazashi después de que este muriera. Respetamos el acuerdo. La letra, no el espíritu. No se te debe nada. Harumi. Satoshi. Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Raiyu, nuestra historia sería diferente. Maté a tu hermano porque creía que... Quan Chi es responsable de la muerte de Bi Han. Sektor se equivocaba. Hay una deuda pendiente. Y Quan Chi la saldará. Desátenlo. Scorpion. Podemos... Me llamo Hanzo Hazashi. Mataste a mi mujer, a mi hijo, y luego lograste colarte a mi cerebro. Manipulaste mi venganza. Perdí la única oportunidad de recuperarlos. Tu familia, yo... ¡Cállate, brujo! Ya nada puede ayudarte. ¡Cállate, brujo! ¡Cállate, brujo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinok! 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 ¡Sinak! ¡Sinok! 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 Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis! ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. ¿Captúralo? Y podremos obligarlo a liberarlas. Liu Kang y Kung Lao recuperados Supongo que es posible Siempre que viva Quan Chi He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno Kung Lao y Liu Kang Eran como mis hijos Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz Como dijo el maestro Borrecho, los maestros Shaolin van en ese barco Él habló de dos barcos Uno ha desembarcado, debemos averiguar su destino Hablarán, yo me ocuparé Sin medidas extraordinarias Asaltaron la Academia Wuxi hace poco y mataron al maestro Wen Aún con Tarkatanos, hay límites que no se cruzan Sí, Lord Raiden ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo Liu Kang derrotó a Shang Tsung y vencerá a Shao Kahn En su momento, Kung Lao Liberemos a los Shaolin ¿Todos a bordo? Esta zarpará con la marea Estamos listos Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados Sus heridas no son mortales Por tu bien, Baraka Eso deseo Y por el tuyo Hazles daño Y responderás ante mí ¡Dora! ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? Empalajei, Baraka Amenazas vanas, Raiden No verás el torneo Su dolor estaba predestinado Su dolor estaba predestinado ¡Dra vez! ¡Dora vez! ¡Dora vez! ¡Dora vez! ¡No ve kortatodos! ¡Dora vez! ¡Retírate, monstruo! Regresarás a los páramos sin ningún premio. Hazte a un lado. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Otro más de tus aliados cae ante mí Cuando muera reclamaré su alma No conoces su poder, su alma no se doblegará Lo matamos, North Shinnok Aún no, será testigo de mi conquista de su reino Después lo encarcelaré como él hizo conmigo Yo no cantaría victoria antes de tiempo Sabrás que ya gané, Raiden No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No estaba predestinado. Merecías un destino mejor. Este no es tu destino, Lokang. ¿Visiones, Raiden? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que debe pasar. Tu mano fue la que me puso aquí. Un accidente que me atormenta hasta hoy. Te lo agradezco. Me lideraste. Los dioses antiguos a los que te sometes. Ayudaré a Chinook a derrotarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Lamento que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensei Shinnok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O no? ¡Al bosque! ¡Vamos! Ellos callados, hábiles Elmak Los percibimos, pero el bosque está repleto de alma Sí, muy cerca ¡Fuego izquierda, enemigos! Te veo ¡Jackie, cuidado! Hazle daño y responderás ante mí Por eso estás perdiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! Necesitas agua Reclínate ¿Puedes ver? Sí, sí Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso Ahora no Tú elige Yo pido a Ermac Eres la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo quitaremos todo ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplasta, aplasta, Thor! ¡Tus ojos! ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Trucos! ¡Trampa! ¡Basta de trucos! ¡Una paliza como se debe! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! Ven con ganas o no vengas. ¡Ferra, te corta! ¡Déjame! Dos contra uno. Muy bien. Sabemos que Devora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¡A uno! ¡Tiene que saber! ¡Luego! Los mataré a los dos. ¡Shinnok está libre! Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos tiernen. La Tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. ¡Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn! Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. ¿Quieres más? ¡Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn! ¡Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn! ¿Lo sientes ahora? Debiste estar con nosotros. Suficiente. ¡Maldita sea! No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tienes sueños raros. Esclavos. Morirán esta noche. ¡Nita! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Permanecieron unidos contra todos los pronósticos. Guerreros inferiores no lo habrían conseguido. Gracias, Gran Maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior. Pasen al Templo del Cielo. La tierra depende de ustedes Lord Shinnok, ¿qué se ha terminado? Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible La invasión puede empezar Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro Informa a Lord Shinnok que los Oni y los Oroki están listos A su orden, los soltaremos contra la tierra ¿Encontraste el portal de ruedas en los cielos? Sí, pero está protegido, no podemos pasar Es inaceptable, cuando la tierra esté destruida Debemos completar la venganza de Lord Shinnok Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos Ven ¿Una guerra en los cielos? Si derrotar a los dioses antiguos Se acaba todo, entiendo Conglao, ¿verlo así? O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno Vamos ¡Takira! Te contó tu madre lo que le hiciste a sus amigos Los maté a todos y nunca extrañéo ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos ligados en la muerte Ven con nosotros Y te daré una educación de verdad ¡Chau! ¡Fant야! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Bajo! Buena oferta, mami querida. Pero paso. Te debo una. Lo recordaré. Atrás, princesa. ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Gracias por la ayuda. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡Ventilator! ¡No! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Que así sea! ¡No! 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 No matarás a nadie Ayuda a Jackie Te dieron una buena Qué delicadeza Puedo luchar Jackie No es nada Como en Irak Lárguense Nosotros nos ocupamos Solo estorbaríamos Ni pensarlo Demonios Tengan cuidado Nos veremos después Saborean tu carne Escarban Crecerán en tu interior Roerán tus entrañas Por los dioses Papá Primero el padre Luego la hija ¿Tendrán el mismo sabor? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eres el bicho y yo el parabrisas! ¡Hola, Primor! Ya soy mayor para eso. No. Ve por Shinnok. Pero... Te quiero. ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine a todo su linaje. Si lo quieres, sobre mi cadáver. Si... así está mejor. Observe, señorita Cage, como desgarro la carne de su padre. Esto es lo que les espera a los que me desafían. Una muerte atroz, exquisita. ¡Hijo de puta! Mierda, lo llevamos en la sangre. El poder de tu padre no te salvará. No hay esperanzos a partir de aquí. No hay esperanzos a partir de aquí. No. No. ¡Judy. No. ¡Verdad! ¡Bien! ¡Verdad! No! No. No. ¡Gracias! 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 Sufre a Cage. ¿Fuiste tú? Genial. Cassandra Cage. Ponme... en el Jinsei. ¿Qué? ¿Héroes? ¿Te matará? Debo purificarme. Ahora. debo decentralized. Mi voy a traerlon. Debo mejor cosas. Sí, sí, sí. Debo mejor cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Retirémonos… Ese paseo, ¿lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cocteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa, bonita, salve el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. Por aquí. Aquí. Aislen a Shinok y Deborah. Traigan al médico. Tranquilo. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Kaz le dio su merecido a Shinok. Lo creo. Y tú. Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. Lo escuchaste, Kaz. Me llamó Johnny. Tal como pensé. Lo hiciste bien. He permitido durante mucho que la tierra sufrirá los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos, pero no exigimos compensación ni pago de ninguna clase. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas, más agresión inútil. Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. Shinnok era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!